Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Literaria. En esta ocasión estamos compartiendo otro tema de análisis del curso de AP Spanish Literature and Culture. Estamos hablando de la construcción del género. En este mismo canal usted puede encontrar los temas AP anteriores, las sociedades en contacto, dualidad del ser, relaciones interpersonales, el tiempo y el espacio. Así que les invitamos a buscarlos y también a darle like a este video, por supuesto, y suscribirse. Les recordamos que las presentaciones de los temas AP se encuentran disponibles también en la tienda de Cultura Literaria en la plataforma de Teachers Pay Teachers. Comencemos. Bien, una vez más, recordemos que los temas AP del curso de Advanced Placement de Spanish Literature and Culture son seis, sociedades en contacto, dualidad del ser, relaciones interpersonales, creación literaria, el tiempo y el espacio y la construcción del género. Estos temas son utilizados en el curso de AP Spanish para poder analizar los textos, para hacer comparaciones y para poder entender también motivaciones y elementos propios del contexto cultural o histórico de las obras leídas. Como siempre, todo tema AP tiene preguntas esenciales. La primera pregunta que nos podemos hacer con la construcción del género es esta. ¿Cómo revela la literatura los cambios en la percepción de los géneros masculino y femenino? En otras palabras, la construcción de género ha tenido un devenir histórico. No es lo mismo hablar de cómo se percibía que era o debía de ser un hombre y una mujer, por ejemplo, en el siglo XIV, y recordemos el Conde Lucanor de don Juan Manuel, versus lo que sería ya una obra como la de Alfonsina Storni, ya en el siglo XX. Y entonces, ¿qué se pensaba en ese momento sobre lo que podían ser los hombres o lo que podían ser las mujeres? En el Conde Lucanor es bastante obvio que las mujeres no podían ser fuertes y bravas. Eso le correspondía a los varones. La mujer debía de ser dócil, pasiva, sumisa, y el hombre tenía que ser fuerte y decidido. En el poema de Alfonsina Storni, de la lágrima, esta tóxica lágrima que cae y que ella mira, ¿verdad? Esto hace referencia a la sensibilidad masculina que está prohibida. Todavía, ¿verdad? Cuando Storni escribe esto, la construcción de género marcaba de que los hombres no podían llorar, pero ella hace esta suerte de denuncia, ¿verdad? De cómo este hombre con quien ella habla en el poema o la voz poética se refiere a este hombre. Dice que todos los hombres de su familia siempre han sido así. Entonces, la posibilidad de reflexionar sobre estos roles marca este poema de Storni y lo diferencia de él con el Conde Lucanor, el cuento donde el hombre tiene que ser fuerte y punto. Ahí no había lágrimas que valieran ni emociones o sensibilidades que pudieran ser parte de la masculinidad. ¿De qué manera han servido los factores socioculturales como instrumentos de cambio? Uno, en la representación de los géneros. Aquí se nos puede venir rápidamente, verdaderamente, la redondilla de Sor Juana Inés de la Cruz, de hombres necios que acusáis. Claramente hay una denuncia que tiene que ver con una manera en que se percibe la relación entre hombres y mujeres en ese caso, pero también los roles asignados. El hombre conquista, la mujer debe ser conquistada. ¿Cuáles son los factores socioculturales? Bueno, estamos hablando de la sociedad del siglo XVII y cómo era que estaban construidas las expectativas sociales de género en ese momento. Estamentos, instituciones como la Iglesia Católica, la misma sociedad en sus diferentes estructuras de poder, de alguna manera, y la familia, obviamente, eran las que abonaban a que existiese esta manera de funcionamiento para ciertas clases sociales, o la mayoría de ellas en esta España, ¿verdad? Y también en la nueva España. Recordemos de que la poeta Sor Juana era una poeta no hispana, ¿verdad? Estaba ubicada en lo que hoy conocemos como México. Así que estas expectativas sociales estaban influyendo en que existiera una cierta representación. Cambiar esto no sería tan fácil. Es igual que la CREI de FAM. Recordemos que la CREI de FAM duró siglos. Esta posibilidad de que las mujeres pudieran estudiar, se les pudiera considerar, al menos en ese sentido, con los mismos derechos que los varones. Y se discutió por mucho tiempo si las mujeres realmente podían, necesitaban o ameritaban poder estudiar. Y de nuevo, esto tiene que ver con los cambios sociales y los cambios culturales que difícil y con dificultad se fueron dando. Lo mismo que, por ejemplo, el derecho al voto. ¿Cómo ha cambiado la representación de lo femenino, voces femeninas, personajes femeninos, a lo largo de la historia de la literatura? De nuevo, podemos pensar, por ejemplo, en el primer texto que de alguna manera nos presenta a un personaje femenino de relevancia, y podemos de alguna manera empatizar con su historia, es Hildara. Hildara, en esta terrible, terrible historia que nos plantea Pardo Bazán, realista, naturalista, ¿verdad?, con las medias rojas, donde nos muestran a esta muchacha que está queriendo emigrar, posiblemente hacia Estados Unidos, ella está en Galicia, en una Galicia devastada por la guerra hispanoamericana, ¿verdad?, por lo que deja después una España afectada económicamente, que sigue perdiendo territorio, ya los últimos, dentro de lo que fue alguna vez un gran imperio, y ella, pues, en su deseo de cambio, ¿verdad?, que es simbolizado en estas medias rojas que le adelantó el dinero, un gancho, es decir, un traficante de personas, lamentablemente el futuro de ella tampoco habría sido posiblemente positivo, probablemente la habrían acabado constituyendo en América, pero en su momento, lo que podemos ver en la historia, es como el pelón del papá, el tío Clodio, pues básicamente la deja tuerta, ¿verdad?, y además le rompe un diente y casi que la desfigura. Todo esto en el marco de la violencia machista patriarcal. Ahora, ¿cómo se representa a Ildara? Se le muestra como una mujer fuerte, como una muchacha decidida, como una mujer que quiere cambiar su destino y su historia, y no lo logra debido a la violencia del padre. Ahora, ¿cómo se representan a las mujeres, por ejemplo, en obras anteriores? Garcilaso de la Vega, por ejemplo, le habla a una mujer que es muda, básicamente no tiene una representación, solamente es bella, y eso es todo lo que importa. Lo mismo también Luis de Góngora. En el burlador de Sevilla, la mayor parte de las mujeres solo son pasivas y engañadas por el burlador, aunque hay una, al final, la duquesa Isabela, cuando de alguna manera, en una suerte de sororidad, se hermana y apoya a la pescadora Tipea, cuando habla frente al rey Alfonso Onceno, en la corte. Cuando le dice el rey, ¿qué dices? Una vez que Tipea está diciendo lo que le hizo don Juan Tenorio, y entonces la duquesa, que había guardado silencio, que había aceptado toda la culpa en la primera escena, en la jornada primera, en Nápoles, ante el rey de Nápoles, en ese momento ella responde avalando lo que Tipea dice, diciendo, ¿qué dice? Dice el rey, y la duquesa dice, verdades. Y con esa palabra, ahí, casi que al final de la obra del burlador de Sevilla, tenemos entonces una representación femenina de un personaje que ha cambiado, desde un momento inicial, en que simplemente aceptaba todo lo que los varones le ordenaban, a uno en que ella dice, ella, Tipea, mujer, dice verdades. Entonces, y esto es un enfrentamiento a la autoridad, al patriarcado. Así que, de alguna manera, Tirso de Molina nos muestra ahí una transformación de este personaje femenino. Bien, ¿y cuáles son los subtemas, entonces, que podemos identificar en la construcción del género? Tenemos el machismo, obviamente, ¿verdad? Todo lo que es esa construcción de un hombre que tiene que ser fuerte, que no tiene que tener llanto ni sensibilidad, o sea, susceptibilidad, tiene que tomar decisiones rápidas, es el que mueve la acción, es el que mueve la trama, es el dueño de su destino y el destino de los demás. Tenemos las reacciones sociales entre hombres y mujeres, ¿cómo se deben vincular entre ellos? Ahí están aspectos como la seducción, la comunicación, ¿cómo se da ese vínculo entre hombres y mujeres? Eso depende de cada contexto histórico y cultural. Tenemos el sistema patriarcal, que es el que diseña, digamos, cómo deben de construirse estos vínculos, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, y es el que manda, el hombre manda a las mujeres, y en la gran estructura, en la gran jerarquía de las cosas, los reyes, por ejemplo, eran los que podían decidir sobre el cuerpo de sus súbditos, particularmente las mujeres. De nuevo, un excelente ejemplo es el burlador de Sevilla, de cómo el rey Alfonso Xenó hace y deshace los posibles matrimonios que van a estar haciendo por, básicamente, intereses políticos, ¿verdad?, y estratégicos. La sexualidad, cómo se vive la sexualidad de hombres y mujeres, cómo está representada esta sexualidad dentro de las obras en sí, y la tradición y la ruptura. Es decir, la tradición, como esta es la manera en que se ha vivido el género tradicionalmente en una sociedad, y luego cómo se rompe con esto, cómo hay un cambio que, de alguna manera, está mostrándonos una transformación social. De nuevo, puede ser el ejemplo perfecto el de la duquesa Isabela avalando a la pescadora, que además están en diferentes niveles socioeconómicos, completamente en los extremos, prácticamente, y sin embargo se reconocen mujeres en esta escena en la que ocurre la agnanórisis, está este reconocimiento de un cambio y transformación del pensamiento y la conciencia, cuando ambas se encuentran, ¿verdad?, en Playa Tarragona, y se dan cuenta que han sido engañadas por varones. Y la frase que no se debe confiar en los hombres se convierte, entonces, en un nuevo leitmotiv, en una obra en que, hasta ahora, todo el tiempo se ha tratado de un hombre que se burla de las mujeres. Y esto es, efectivamente, una ruptura. Cuando ellas dicen no hay que confiar en ellos, y al final, casi al final, cuando la duquesa Isabela, como ya mencionaba anteriormente, le dice al rey Alfonso Onceno, que Etipea dice verdades. Bien, como ya hemos mencionado, pues hay varias obras en las que la construcción de género aparece de una manera bastante importante, como hombre, en eso que acusáis, esta sátira que hace Sor Juana, donde denuncia la hipocresía de los varones con respecto a las mujeres, que básicamente siempre están queriendo seducirlas, y si ellas hacen caso, pues son unas ligeras, y si no, son unas ingratas. Las Medias Rojas, que ya las mencionamos anteriormente, esta terrible denuncia que hace Emilia Pardo Bazán de la violencia patriarcal machista contra esta joven Hildara, peso ancestral de Alfonso Onceno Storni, con esto de que los hombres deberían de poder llorar, deberían de poder vivir su sensibilidad, sus sentimientos, trascender el sistema que los, de alguna manera, los limita para poder tener sus emociones. A Julia de Burgos, donde ella hace también una denuncia, la poeta, de esta mujer pública y esta mujer privada, donde la mujer pública es la que tiene que vivir en base a ciertas expectativas sociales de género, mientras que en su interior está esta mujer privada que se revela, y que algún día podrá quemar con una tea a esa Julia de Burgos Pública, que básicamente mantiene una vida de mojigata, una vida moralmente limitada, para no despertar la crítica social. Y dos palabras de Isabel Allende, que también es un personaje fuerte, que también es dueño de su destino, y que construye una vida que no sea ni de prostituta, ni de sirvienta. Esto desde el inicio está bien claro, el personaje decidió por una tercera opción, que era la de vender palabras, de alguna manera, como una escritora. Bien, pues hasta acá, un poco, ¿verdad?, el tema de la conclusión del género. Recordamos de que esta presentación y otras, así como también las que están vinculadas con la unidad cuatro, ya se encuentran en la tienda de cultura literaria en Teachers by Teachers. Les invitamos, como siempre, a suscribirse al canal, darle like, y estar pendiente de los próximos videos que seguiremos subiendo. Por su atención, muchas gracias.